El Pacto del Bicentenario en Panamá, que debe arrancar dentro de 15 días, contempla la integración de 97 comisiones y 1.500 participantes. Habrá comisiones regionales de temáticas nacionales y una comisión nacional general. Se estima que para el 15 de marzo se tenga un documento con las propuestas ordenadas y el 30 de agosto se debe tener el primer borrador del Pacto del Bicentenario. El 31 de octubre, contar con el documento final para la firma que debe suscribirse el 28 de noviembre del 2021. Y para ampliar acerca de este importante tema en la historia de nuestro país, con nosotros, doctora Maric Salazo, ella es historiadora. Buen día, bienvenida a Nex Noticias. Muy buenos días, muchas gracias por tenerme aquí. El Bicentenario, una importante fecha en la historia de nuestro país. Hablemos un poco acerca de la importancia de este tema del Bicentenario para Panamá. Es importantísimo. Yo creo que a veces hablamos de la independencia y no pensamos en lo mucho que ese momento nos cambió. Lo que significó para las personas que vivían en ese momento. Imagínense, imagínense, o sea, habíamos vivido por 300 años bajo un rey, bajo un monarca, éramos súbditos, no habían cosas como constitución, nadie había oído hablar de esas cosas. La idea de que éramos todos iguales ante la ley a nadie se le ocurría en una monarquía. Y con la independencia pasamos a ser una república. Y eso en ese momento era un cambio dramático en el imaginario de las personas y la manera de entenderse en sociedad. ¿Saben lo que significaba en ese momento pasar de el soberano es el rey, ¿no? Omnipropoderoso, junto a la iglesia, Dios lo pone a el soberano es el pueblo. Y el pueblo se manifiesta a través de sus representantes y se rige por una constitución. Entonces creo que para entender los orígenes de quienes somos políticamente hoy, porque somos gente que se rige por una constitución, o sus representantes, que vota, que siente que tiene derechos, que las leyes dicen que somos todos iguales ante la ley, pues tenemos que entender ese momento, tenemos que entender los orígenes, tenemos que entender los legados que nos dejó y cómo se imaginara. Yo creo que la cosa más fascinante es estudiar y tratar de entender cómo se imaginaron esos panameños, que fueron los primeros republicanos, para así decirlo, el futuro, ¿no? En qué país estaban construyendo. Panamá es un país bastante joven, doctora, en comparación con otros países del mundo. ¿Cómo nos ve el mundo entero con esta celebración, con esta fecha tan importante del Bicentenario? Miren, yo creo que eso del país joven ya debemos dejarlo a un lado, ¿no? Hay muchos países más jóvenes que nosotros. Incluso, pensemos que muchos países se independizan después de la Segunda Guerra Mundial, incluyendo la India, por ejemplo. Entonces, no somos tan jóvenes. Empecemos por ahí, ¿no? Somos de la oleada de principios del siglo XX, independencia de Colombia. Pero, y esto es muy importante, aunque nos independizamos de Colombia en 1903, esa independencia de España de hace 200 años, que nos lleva a un sistema republicano, nos hace una de las repúblicas, o sea, de personas que viven bajo un sistema republicano más antiguo del mundo. Porque las repúblicas en el siglo XIX, la gente que se regía por constituciones, elecciones, el pueblo soberano, solo existían en el siglo XIX en las Américas. Europa todavía era una región de monarquías. Entonces, creo que debemos sentirnos orgullosos de ser parte de esas repúblicas hispanoamericanas que son pioneras en ese sistema republicano del siglo XIX. Entonces, creo que ya está bueno decir que somos un país joven. Ya estamos grandecitos. Bueno, antes de finalizar, también es importante hablar acerca de un hecho histórico. Mañana es 10 de noviembre, el primer grito de independencia de la Villa de los Santos. Lo que conlleva este grito y la importancia también dentro de nuestras festividades patrias. Claro que sí. El grito de la Villa de los Santos es fascinante, es el primer grito que se da. Y no es para minimizarlo, pero hay que pensar la independencia como algo que inicia casi en 1811, cuando la vecina República de Cartagena invita a Panamá a unirse y Panamá dice que no. Y sigue siendo realista. Pero a pesar de eso, comienzan, poca gente lo sabe, a vivir bajo un sistema constitucional que se da en Cádiz. Y va comenzando a cambiar la manera de entender el mundo. Entonces, cuando llega el grito de la Villa de los Santos, y uno ve el acta de independencia de ellos, que es fantástica, uno ve que ya la manera de entendernos como sociedad ha cambiado. Ellos hablan palabras que hubieran sido imposibles. Hace solo 20 años antes hubieran sido imposibles. Por ejemplo, dice que por motivos que eran bastante públicos se quiere separar de la dominación española, porque son opresores. Cuanto no pierden un momento de subyugar cada día más la libertad del hombre. Esa palabra, la libertad del hombre, hubiera sido impensable 30 años antes. Ya estamos viviendo una época nueva en que se piensa que el hombre es libre. Entonces, eso es lo fascinante de ese momento. Comienzan a hablar de la constitución en esa acta de independencia. Y ahí es fascinante porque hay pocos momentos en la historia en los que una sociedad se imagina de una manera tan distinta a la que se había imaginado 30, 50 años antes. Entonces, el grito de la villa y esa acta de independencia de la villa significa ese inicio de pensarnos diferente que esas personas en la Villa de los Santos. Y el hecho de que haya sido esa acta en la Villa de los Santos nos habla de lo mucho que esas ideas ya estaban circulando por todo el país. No solo en la capital, también en el interior. Que habían conspiraciones locales. Que habían personas hablando del futuro. Que había un descontento con los españoles, sobre todo el interior, porque el ejército que se iba a Perú a combatir en el Perú, pues había estado pidiendo, pidiendo, entre comillas, exigiendo apoyo de alimentos, bienes a los lugareños. Y entonces la palabra opresión comenzó a adquirir características muy concretas en el imaginario. Pero el hecho de que ese descontento se manifieste en un acta de independencia, que es una cosa radical, porque antes había habido descontentos en la colonia, pero nadie se independizaba, nos habla de que estamos en un cambio de ética, en un cambio de momento histórico. Y eso es lo que ese grito de la villa significa para todos los panamericanos. Y una fecha muy importante en nuestro país, parte de nuestra historia, y que es importante también recordar y tenerla presente siempre. Gracias Marisa Lazo, historiadora, por toda esta información. Muchas gracias a ustedes.